Música Venimos a ver el compañero Ariel Paulino que lo tienen aquí y que supuestamente le dieron ¿A quién? Ariel Paulino Ariel Paulino fue interceptado por los lince Fue golpeado y maltratado Y condenamos las acciones de los policías que atraparon al compañero Ariel Paulino ¿A dónde fue apresado? En la calle Mella ¿Y ustedes cómo fueron apresados? Nosotros fuimos interceptados sentados en una esquina compartiendo como compañeros que somos ¿Son del movimiento ustedes? Todos somos del movimiento La huelga va, la huelga va a seguir y ahora con mucho más fuerza No hay diálogo No hay diálogo, que los dos empresas ellos quieren Que la huelga se diga